El partido Colombia Justa Libre se adhirió a la candidatura de Claudia Margarita Zuleta a la gobernación del César. Ruge con más fuerza en el departamento del César, porque representamos el liderazgo que demanda el César. Un liderazgo honesto, transparente, decente, que no constriñe, que no hostiga. Un liderazgo que busca simplemente que lo público vuelva a ser de todos y que lo público se coloque con pertinencia a resolver las demandas más sentidas de la población. ¿Cuándo son nosotros? No, 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 aquí no se trata de malos y buenos. Mira que no he mencionado personas. He dicho, hay cosas por hacer mejor. El departamento del César tiene riquezas y posibilidades para hacer de este un territorio más próspero y nosotros tenemos condiciones y queremos hacerlo. Tenemos el deseo de servicio para hacer de este un territorio más equitativo, amable y próspero. Pero usted no ha nombrado personas, pero sabemos que es su paisana. Eso está claro. Es el viabilismo. No, 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 no. Esto no se trata de personas. Una persona no significa todo esto. Esto se trata simplemente de modelos, de principios y de valores que rigen la administración pública. Por eso enfaticé al final diciendo aquí lo que tenemos que recuperar es la moralidad pública, la decencia en el actuar administrativo, la pertinencia en la inversión del Estado y enfocarnos en los problemas que demanda la gente. Aquí la gente no está peleando entre si es Pedro o es Juan. La gente está discutiendo entre si es un modelo u otro, en si es gobernando para la gente o gobernando para pocos. ¿Por qué el partido Colombia Justa Libre decidió unirse a la candidatura de Claudia Margarita Zuleta? Como lo explicamos, en la defensa de la vida, la familia y la sociedad, encontramos aquí una candidata que recoge esas convicciones y lo vamos a llevar como política pública de toda una sociedad. ¿Qué aporta este partido a Claudia? Pues yo creo que nosotros tenemos más que aportar, es mucho por defender. Hay un diseño original de sociedad que nosotros propongamos, no solamente porque se establezca, porque se defienda, sino porque se conserve. Y allí, cuando se habla del respeto a los niños, cuando se habla del respeto al adulto mayor, al ciudadano, al discapacitado, allí gana toda una sociedad. Convencido, satisfecho del apoyo tan grande que estamos recibiendo de todos los sectores. A mí me asiste el derecho a que sea candidata a la gobernación, teniendo en cuenta que hay muchas posibilidades, sobre todo por condiciones humanas, su sensibilidad, su espíritu de servicio, desde que incursionó en el campo político, no ha hecho sino hacer un estudio, mi hija, de los problemas en el departamento. Y lo hace sin beneficio de inventario, con un beneficio que sea para toda la sociedad. Yo como papá, que conozco las caridades de ella, como madre, como hija, como amiga, como mujer estudiosa, estoy totalmente seguro que, como acaba de decirlo ella, será un gobierno de puertas abiertas, así como se abren las puertas en mi casa, en el Festival Vallenato. Concho, ¿por qué decidiste entrar a la campaña esta vez con más fuerza? Porque es mi deber moral como papá, a pesar de los múltiples compromisos que tengo en mi vida musical, tengo que darle prioridad a este proyecto. Y la voy a acompañar en todos los rincones del departamento, porque la vamos a hacer gobernadora. ¿Cómo que no? Envíele un mensaje a los cesarenses para que voten por Claudia Margarita Azuleta. Pero, por supuesto, el Cesar tiene que ser un paralelo, tiene que establecer diferencias de los diferentes candidatos, que, por supuesto, todos me merecen respeto y son mis amigos. Pero el Cesar tiene que ser parangones para saber cuál es la persona, cuál es el candidato, la categoría de manos limpias y de un gobierno igualitario, que eso se va a dar, donde no haya negociaciones inmorales. Eso no va a ser una empresa de ese plata, es una empresa de servicios.